Creo que ahorita lo que se presenta es como un cierto rechazo a la familia, a formar familia, a tener familia, o un miedo, un rechazo o miedo. Lo decía Luciano en la mañana, los padres no quieren traumatizar a los hijos, entonces yo no le quiero arruinar la vida a alguien, mejor no tengo hijos, o no quiero que me arruinen la vida, entonces no tengo hijos. Se ponen muchos, no creo que sean pretextos, pero motivos, que el dinero, que el tiempo, que las condiciones sociales, que el clima, que esto, que lo otro, pero hay un miedo o un rechazo como a formar familia. Y por eso vemos que ya no hay tantos hijos, mejor se adoptan perros o mejor adoptamos un niño. Y también esto que tú dices de la fragilidad de los vínculos, bueno, está el matrimonio, que el matrimonio es parte de la familia, pero también constituye una unidad independiente. Pero yo me acuerdo que hace algunos años un profesor nos decía que los divorcios siempre existieron, pero sí son más comunes ahorita. O sea, ahorita la gente sí se divorcia más que antes. Y claro que la gente se divorcia ahorita más que antes, porque desde que te casas, sabes que te puedes divorciar. O sea, te casas sabiendo que te puedes divorciar, ¿no? Y antes sí tenía peso, este, pues este... Esto es simbólico, ¿no? De hasta que la muerte no se pare, en la enfermedad, en la pobreza, en los problemas. O sea, no era tan fácil separarte. Ahorita tú sabes que te casas, pero si algo sale mal, pues al cabo que me puedo divorciar, ¿no? Y daba cierto estatus, ¿no? O sea, ser una mujer casada, ser un hombre casado, ser el señor, ¿no? La señora. Ahora ya como que esto va pasando un poco de moda, no sé si un poco de moda, pues, pero ya no dice mucho. O sea, estar casado, no estar casado, ya no es algo que socialmente a lo mejor se tenga una mirada tan de peso como antes. Sí, claro. Ahora, y es que me parece como muy, muy importante esto. Espero que no se vaya allá, porque siento que me está yendo. Ya, agarró la guerra. No, sí, creo que era muy importante lo que decías, Adri. Chin, ya se me fue la idea. Pero ahorita a ver si alcanzara a regresar. A mí me gustó lo que decías vos, Adri, de la adopción cuando hablabas recién, ¿no? Porque creo que también hay un principio familiar importante en relación al intercambio de miembros, ¿no? Digamos, vos hablabas del matrimonio y demás, pero, digamos, por ejemplo, digamos, en la incorporación a la familia, la posibilidad, supongamos, ¿no? De que mi esposa encuentre la chance de armar una familia conmigo es que a mí me adopte su familia también, ¿no? Es una negociación, ¿no? Yo me tengo que convertir, yo estoy sacando una hija de una familia, entonces yo me tengo que convertir de alguna forma en el hijo de mi suegro, en el hijo, ¿no? Digamos, sí, bueno, eso también redistribuye y arma roles políticos en las familias. Y yo creo que eso hoy cambió bastante, ¿no? Para muchas personas la familia del otro es la familia del otro. Ajá. ¿No? Digamos, yo al menos escucho, sobre todo en gente joven, ¿no? Que, por ejemplo, llega el momento de las fiestas y es, bueno, yo paso con mi familia, vos pasás con la tuya, ¿no? Digamos, este, o, digamos, yo, no sé, a los cumpleaños no voy, ¿no? O, digamos, si hay una cuestión familiar, ¿no? Este, no me incorporo, ¿no? Digamos, o sea, la incorporación en la familia del otro a mí me interesa como ese movimiento, que es que la incorporación en la familia del otro es lo que permite que el otro también encuentre la posibilidad de armar una familia con vos. O sea, es un intercambio en ese punto, ¿no? Este, independientemente o junto con la cuestión de si las personas se casan más o menos, ¿no? Digamos, puede ser que las personas se casen, pero ese principio constitutivo de la familia, ¿no? De hecho, bueno, muchas veces también una escena o una celebración de matrimonio supone, ¿no? Digamos, el encuentro familiar, ¿no? La distribución. Se generan las lealtades también interfamiliares, ¿no? Este, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso me parece bien importante, Luciano, porque, sí, o sea, creo que incluso hasta en otros tiempos la intención del matrimonio era unir familias, ¿no? O sea, más allá del amor, más allá del encuentro pasional y de querer ahí como construir algo propio a través de, pues no, era unir familias, ¿no? Era unir tribus, por así decirlo. O sea, era que yo, como jefe de esta familia, pues quiero tener negocios con otra familia, con otro reino. Y entonces, pues, casamos, ¿no? O sea, casamos a nuestros hijos y entonces ya hay como una unión familiar. Y qué interesante que se haga como esta observación de que precisamente a la hora de que no, de que esta parte de intentar pretender ser parte de otra familia deja de tener un peso, donde está, pues también, la, el valor que tenía esa conexión cultural entre familias, pues, ¿no? O sea, porque creo que la intención de unir familias era por hacer lazo, ¿no? O sea, hacer lazos, lazos social. Si ya no está esa intención tampoco, volvemos al tema de las familias aisladas, ¿no? O sea, mi familita y ahí. A lo mejor también el hecho de que ya uno no se involucre con la familia del otro hace que los matrimonios o las uniones puedan disolverse más fácilmente. Porque antes no solamente se tenía el compromiso con el esposo, con la esposa, no con el hombre o con la mujer, sino con la familia del esposo y con la familia del esposo. Entonces, como ya no hay compromiso, pues, ay, mira, esto es cosa de los dos, cortamos y va, ¿no? Los demás quizás se enteran, quizás no. A mí esa adopción por la familia del otro me parece que es muy importante porque no es lo que permite que alguien vea que las cosas no se hacen solo como se hacen en la familia de uno, ¿no? Para muchas personas es insoportable, ¿no? Como ver o entrar en, es muy estresante ir a un evento familiar de su pareja y demás porque efectivamente, ¿no? Digamos, se ríen de otro modo, celebran de otro modo, comen de otro modo, ¿no? Digamos, son los hábitos básicos de una familia son muy diferentes, ¿no? Digamos, por más de que puedan ser más o menos comunes y compartan la cultura y todos los demás, ¿no? Digamos, llegar a una familia extraña e incorporarse en una familia extraña es adquirir, ¿no? Desde ciertos hábitos o ciertas rutinas básicas hasta un sentido del humor. Las primeras reuniones en una familia extraña, ¿no? Digamos, uno se ríe de compromiso, ¿no? No entienden muy bien por qué les causa gracia ciertas cosas, ¿no? Digamos, escucha todas las anécdotas y, digamos, se festejan las anécdotas que a uno le parecen ridículas, ¿no? Dice, ¿qué hay para contar acá, no? Bueno, ya se cuentan la vez que yo y se cuentan todas las veces también, ¿no es cierto? Porque ahí también hay otro aspecto que es si la familia es una familia que produce nuevas anécdotas o no. No hay familias que solo se sostienen recordando sus mitos fundacionales, ¿no? Y uno sabe que se van a juntar en Navidad y van a volver a contar lo mismo que contaron la Navidad pasada, ¿no? Y se va a contar lo que se cuentan todas las Navidades, ¿no? Y hay familias que generan nuevos relatos, ¿no? Digamos, en ese sentido, la familia es como una unidad móvil en algunos casos. Y en otros casos es como más estática, ¿no? Y solamente lucha por su supervivencia, ¿no? Sí me parece interesante, ahí recuerdo algo que decía en algún momento un psicoanalista grupal en Argentina, que era Pillon Rivier, ¿no? Que decía, hablaba como de cuando una familia llegaba como a su punto más crítico, más estático, en el sentido de que no podía generar nuevas experiencias, cada tanto necesitaba como enfermar a algún miembro, ¿no? Y es una muy buena teoría, una muy buena idea eso, ¿no? De que de repente, ¿no? Como toda una dinámica familiar puede funcionar, puede funcionar disfuncionalmente, tomando lo que decías vos, Adri, ¿no? Digamos, a partir de, bueno, hace falta uno que sea el que... Chivo es la teoría. Chivo es la teoría, sí. Claro, claro. Y es que sí, creo que volviendo a esta parte del encuentro con la diferencia a través de la otra familia, y es que creo que eso es como también importantísimo, ¿no? Porque tomando esto que decías de la endogamia y la exogamia, o sea, esta posibilidad de encontrarse en la exogamia con otra familia y con la diferencia, pues también a veces eso se vuelve insoportable. Y creo que también, no sé si es una percepción mía nada más o tenga como algún sustento como dentro de la realidad, pues que cada vez se vuelve más difícil soportar esa diferencia, ¿no? O sea, soportar el encuentro con eso que se sale de mis propias formas familiares, literalmente en esa palabra, pues, ¿no? Familiares de convivir, de relatar, de estar con el otro, cuando de repente salgo de otra familia, salgo a otras formas y... Y a veces es difícil, pues, ¿no? O sea, como para incluso contribuir a esto que decías, Adri, de que, pues, en la actualidad difícilmente la gente o se siente una percepción general de que construir familias no se viva como algo propio del deseo de las personas en general, pues, ¿no? Pues porque implica eso, ¿no? O sea, entablar un lazo que no va a ir solamente con una persona, pues, ¿no? Sino un lazo con todo un grupo familiar, tradiciones, costumbres diferentes a las mías, pues. Y es que creo que la diferencia, pues, es difícil, ¿no? De lidiar con ella. O sea, yo también creo que sí, no sé si por los discursos, ¿no?, de esta época, que no sé cómo hayan sido los discursos de otras épocas, pero creo que ahorita la diferencia luego, luego nos hace entrar en una rivalidad. Y también con las familias, ¿no? ¿Qué familia es mejor que la otra? ¿Qué familia tiene más problemas que la otra? ¿Qué familia está más unida que la otra? ¿Qué familia enseñó más valores que la otra? ¿Mejores valores que la otra, no? Mi familia contra tu familia, mi mamá contra tu mamá, o sea. Y, pues. ¿Quién es más típica que la otra? ¿Quién es más típica que la otra? Y uno ahí representando, ¿no?, con el estandarte a la familia. Sí. Y sin posibilidad de hacer vida propia, porque eso no está representando la familia, ¿no? O sea, y no la familia que están formando esos dos. Sí. Que eso implica también eso, ¿no? O sea, es la unión de dos familias, pero que va a permitir la creación de un nuevo grupo que precisamente va a tener como, pues, elementos de ambas, ¿no? O eso menos es lo que esperaría. Pero si de repente incorporarse a la otra familia se vuelve algo que genera resistencia, rechazo, pues también cómo crear una nueva familia sin que se permita la adopción de lo diferente, de lo que viene del grupo ajeno, extraño al mío, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!